¿Quién está en la puerta de parecidos por un viaje a Europa? A ver, a ver. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas. A ver, ¿quién es? A ver. Perdón, está Maggie Bravi, está Drago y está Daddy Shank. Mirá. Es él, es igual. Es como Balca. Ah, ¿quién será? Se le caen los pantalones a Daddy Shank. Yo no sé cómo va a ser para leer hoy, te digo. Sí, no, está complicado. Usted habla, ¿cómo habla usted? Bienvenido a Daddy Shank, ¿a quién me venió a bordo? ¿Te separaste de la profesora de rumba? Sí, tenía un mambo. Qué raro Balca, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Eso se anotó o te anotaron? Me anoté. ¿Te anotaste por un viaje a Europa? Exactamente. ¿Y te dice mucho que te pareces? Sí. ¿Pero cómo no le van a decir? ¿Cómo? A ver, a ver. ¿Pero cómo no le van a decir? Cuando es, es, como siempre decimos. Esperá, que no la saqué yo todavía, ¿eh? No. ¿Y cabeciconte? No. ¿No? Pero, 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 claro. Podría ser. Pero. Ay, no, estoy perdida. No. A ver. ¿Valen, también la tiene? La retengo. ¿Ves? Ay, no, me da re bronca. Sí, sí. Te está distrayendo con el muñeco y si te haces cualquier cosa. Sí. Pero sí, ya la tienen. Pero claro que sí. A ver quién es. Pero todo, porque a veces viene en la cara, pero ahora el físico, tu rol, el cuerpo. Sí. A ver, el cuerpo. Pero sí. A ver, a ver. Ya lo tienen todos en casa también. Sí, te dicen mucho. Sí. Hasta me confunden. No. La voz. Mirá. Ay, para cuando habló la voz. La voz también. Ah, ¿eh? La voz. Un orgullo, sí, un orgullo. ¿Tenés la voz también o no? Ah, no hablo. No me muestra la voz. No, no. No, no. Pero, o sea, te confunden con ella. Sí. Me despiden autógrafo todo. ¿Y vos qué decís? No, no, no soy. Gemela puede ser. Ah, no te haces pasar por eso. No, no, no. ¿Y te dedicas algo parecido a lo que se dedica? No, no, no. ¿Qué es ella? No, no. ¿Y de qué trabajas vos en realidad? Soy fotógrafa. Ah, nada que ver. No, nada que ver. Ay, pero no es verdad. ¿Por qué no le mostrás a qué te dedicas un poquito? A ver, a ver. Te mostrales a qué te dedicas. No, bueno, bueno, bueno. No, que entre la locomotora. Si no sabés quién es. No, es que ya está. Si tiene la voz, igual. La voz, sí. Es igual. Es igual la voz. El peinado también. ¿Por qué uno lo tiene con ese peinado todo? Sí. Viste, es que se usa. Qué barro. Perdón, ¿Nadie Yankee la tiene también? Yo quiero ver si se ríe. Ah, ya se le fue el acento. Sí. Centroamericano. ¿Pero cuánto le duró? Un chiste la acento. Nada, no. Blanca Nieves va a ser mamá. Sí. Y Scooby-Doo, papá. Bueno. Tiene buena onda, Nadie. A ver, vos mirá, mirá, mirá. Cabezón, eh. Mirá, es que sí. Vos, ¿quién es, Drago? La Peque Pareto. Exactamente. Sí. Te digo, me costó, pero... Claro, mirá ahí, por favor, mirá. Tenés razón. Pará, pará, no, pará, pará ahí, eh. No, sos igual. Es igual. Igual. No, chicos. Es ella, eh. Es impresionante, no se puede creer, eh. Es la original, eh. ¡Oh, mirá! ¡Oh, mirá! A ver.